Hoy es muy importante, nuestros compatriotas, que estamos sentando las bases de una política de Estado, buscando afirmar, reafirmar la paz y la no violencia. En este caso, la paz y la no violencia entre nosotros mismos. El problema es la violencia a la mujer. Es un problema, es universal. Pero eso no quiere decir que no tengamos los gobiernos que hacer algo frente a la violencia contra la mujer. La violencia como persona, como familia, la violencia a la mujer como actor social. Tenemos que combatir todo tipo de violencia. La cultura tradicional de que la mujer no participe en la actividad económica y que la mujer solamente debe estar destinada a esa cama de casa. Debemos erradicar esa cultura. La cultura de que a la mujer se le puede levantar la mano y agredirla físicamente. Esa cobardía como cultura hay que erradicarla. Y además, acá tenemos que entender de que el mundo va cambiando. Por lo tanto, también esas personas que no quieren cambiar, hay que hacerles entender que tienen que cambiar. Todavía tenemos en el Perú casos de feminicidio. Mujeres que pierden la vida producto de la agresión física de la pareja. Con la excusa de los celos, han muerto en el Perú el año pasado más de 70 mujeres. Es por esto que hemos potenciado presupuestalmente al Ministerio de la Mujer. Hemos creado más instancias para proteger a la mujer recibiendo sus denuncias. Pero tenemos todos que cambiar. Estamos promulgando una ley que cambia la ley de hace más de 20 años. Porque ahora esta ley tiene una mirada integral en lo que es la prevención y la lucha contra la violencia. Pero yendo al tema preventivo. Y tenemos que entender hoy día que la mujer no puede ser maltratada. Prácticas como las que ha señalado Marcela y como las que ha señalado Hilaria. Respecto a las esterilizaciones forzadas. Una práctica bochornosa que nos avergüenza como Estado. Porque querer combatir la pobreza, quitándole a las mujeres que vienen de extracción humilde la posibilidad de tener hijos, en la mentalidad de ese Estado era eliminar la pobreza eliminando a los pobres. Y eso éticamente no es posible. Lo que tiene que hacerse es más bien un Estado que provea oportunidades para que las familias más pobres puedan salir de la pobreza. Y no más bien quitarles la posibilidad a las mujeres de tener hijos. Es por esto que en este gobierno hemos promulgado una norma declarando de interés nacional la protección a las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Abriendo un padrón para el registro de todas ellas. Porque han ido constantemente apagando las denuncias. Archivando las denuncias en que las asociaciones de víctimas de este tipo de violencia formulaban. Tratando de callarles la voz a través del silencio cómplice. Todos aquellos que sabemos de estas malas prácticas no podemos quedarnos callados. La violencia política contra la mujer. Liderezas sociales que han sido asesinadas. Que han sido violentadas. Liderezas sociales que llevan la voz de su comunidad y son, por ser mujeres, son maltratadas. Eso tiene que acabarse. El estereotipo de la mujer tradicional que ponen en la televisión tiene que acabarse. Queremos ver mujeres participando activamente en la cultura, en la política, en todas las actividades económicas del país. Y no solamente el estereotipo físico de la mujer. Tenemos que rescatar a la mujer como persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es afirmar la democracia. Una democracia no puede consolidarse si permitimos el abuso contra la mujer. El abuso contra la mujer que ingresa a actividades que tradicionalmente las ha tenido el hombre. Y que las mujeres lo pueden hacer tan igual o mejor que el hombre. Hay que combatir ese tipo de abusos para que la mujer no participe en la política, que no participe en la actividad económica, que no participe en el deporte. Y restringirla solamente a lo que es el cuidado del hogar. Eso tiene que acabarse. Sabemos nosotros que la actividad económica se potencia cuando en las sociedades se permite que la mujer se incorpore de igual a igual con el varón en lo que es la actividad económica. Necesitamos por eso tener conciencia de que la democracia se afirmará cuando se proteja a la mujer y se le dé su lugar y sus derechos. Y no se cometa abusos contra la mujer. No podemos permitir que a las mujeres, no solamente el maltrato de las personas como persona natural, sino el maltrato de las propias instituciones. Los medios de comunicación tienen que respetar a la mujer y tienen que valorar a la mujer intelectualmente en toda su potencialidad. Y nosotros, las familias, también tenemos que hacer respetar a nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hijas. Solo así construiremos una sociedad realmente democrática. Solo así construiremos una sociedad en la cual nos sintamos orgullosos de pertenecer. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva la mujer peruana y que viva la mujer en el mundo. Muchas gracias.